Cómo grabar juegos en PC con OBS Studio o Streamlabs OBS. Voy a enseñaros desde Streamlabs OBS ya que es la que yo uso, pero en OBS Studio vais a ver que es prácticamente igual, ya que los menús entre las dos plataformas son muy muy parecidos. Para empezar vamos a ir abajo a la ruleta de ajustes, luego daremos clic en salida y aquí iremos a Recording. Aquí lo que vamos a hacer es seleccionar dónde queremos que grabe, es decir, la ruta que la tenemos aquí, el formato de grabación, que yo en mi caso como no grabo juegos con OBS, sino que lo que hago es grabar tutoriales como este u otras cosas, lo pongo en MKV, pero también podéis probar MP4. Y es muy muy importante, atención, que en AudioTrap marquéis el 1 y el 2, sobre todo si queréis grabar juegos con Streamlabs OBS u OBS Studio, ya que de esta forma lo que hará será grabar por separado la pista de vídeo y luego la de audio, lo cual para editar el vídeo posteriormente es muy pero que muy útil. Yo no lo uso, como digo, porque no acostumbro a grabar juegos con Streamlabs OBS, sino que estoy directamente haciendo vídeos para subir a mi canal de YouTube y por eso quiero que me lo grabe todo en una pista porque me da igual. Pero a vosotros os recomiendo que lo hagáis y marquéis también el 2. Luego nos iremos aquí arriba a Audio y lo que vamos a hacer es poner en todas las pistas de audio, así como lo tengo yo puesto, 320, que es la máxima calidad que permite grabar. Volveros a comentar en la pantalla de grabación que tenéis que poner aquí para grabar siempre vuestra tarjeta gráfica, es decir, lo más potente, no usar la integrada. En este caso yo como tengo AMD pues he marcado AMD, podéis tener también Nvidia o la que sea. Y ante cualquier tipo de error me lo dejáis en los comentarios o ponéis por 264. Vamos a bajar y a desplegar las opciones avanzadas para poner la calidad del perfil en equilibrado, que es como os recomiendo tenerla. Aquí en High el perfil y el nivel de perfil automático, así como el tipo de codificación. Fotogramas de referencia máximos pondremos 4 y flujo constante, es decir, CBR. Luego deshabilitado el modo prepaso y la tasa de vida deseada, que es lo más importante que vamos a tocar aquí. Básicamente está en la tasa la cantidad de datos que vamos a enviar de golpe para grabar. Y a más alta sea la tasa, mayor calidad tendrá el vídeo resultante. Yo tengo puesta 6.000 porque como digo no grabo juegos y aparte 6.000 es el cap que pone Twitch, por ejemplo, si no eres socio para streamear. Y además dejé de streamear porque comprendí que para crecer en Twitch realmente primero debía de crecer en YouTube y por eso te voy a dejar aquí mi curso de YouTube para que le eches un vistazo. Si quieres ser streamer o creador de contenido porque el camino es el mismo, pues me he conformado con 6.000. Pero tú puedes ponerle un poco más, podrías ponerle 12.000, 15.000 o incluso hasta 20.000 si crees que el PC te lo va a aguantar. Que no te lo aguanta no pasa nada, bajamos la tasa de vida poco a poco y hacemos pruebas. Luego tenemos el cupe mínimo que yo lo tengo puesto en 18, el máximo 51, datos de relleno habilitado, omisión de fotograma deshabilitado, periodo de salto de fotograma en 0, comportamiento saltar cada N fotograma, el VB-AQ deshabilitado, forzar HDR habilitado, aumento de calidad en secuencias de movimiento rápidas por defecto, el buffer automático, estricticidad del buffer 50, amplitud inicial del buffer 100 e intervalo de fotogramas clave 2. Con esto tendríamos todos los ajustes hechos. Así que suscríbete, suscríbete por aquí, forma parte ya de mi comunidad porque hemos acabado ya. O tal vez no. Y ahora nos vamos a la pestaña de vídeo. En vídeo vamos a poner nuestra resolución base, que coincidirá aquí con la resolución de salida, ¿vale? Tiene que coincidir, podemos rescalar, pero no es recomendable. Es recomendable que usemos la misma resolución en las dos. En mi caso es Full HD, por tanto en los dos sitios está puesto Full HD. Y he puesto de FPS 60, que es un valor alto, es un valor muy bueno para grabar con bastante calidad. Si veis que el PC tira mucho y no puede con esto, bajamos la tasa de bit y bajamos los FPS a 30. Y ahora vamos a capturar el juego. Para ello vamos a ir a fuente y al más para agregar una nueva fuente a la escena. Tras eso nos saldrá captura de juego. Lo que daremos clic y agregar fuente. Nos saldrá esta ventanita y le daremos a capturar ventana específica. Y en este caso en ventana elegiremos el juego. Yo en mi caso he puesto League of Legends. En la prioridad de captura podemos coincidir con el título, sino buscar ventana del mismo programa. Y vamos a marcar capturar el cursor porque suele ser muy interesante y utilizar la compatibilidad anti-trampa. Bien, ya con esto podemos cerrar. Y como podéis ver ya he iniciado sesión en el League of Legends y estamos dentro del juego. Y se ve perfectamente. Así que ya estaría todo esto bien configurado. Y ahora vamos con lo más importante después de esto para que grabemos por separado el audio y el vídeo. Ojo, muy importante. Vamos a ir a mixer aquí al mezclador que está tanto en OS Studio como en Streamlabs OBS. Como digo que es prácticamente igual. Con este tutorial te vale. Tenga un programa o tengas el otro. Y damos al engranaje. Y aquí veremos Descot Audio, es decir, el audio del juego. Y micrófono. Vamos a abrir primero el audio del juego. Si recordáis, cuando os dije que para grabar pusiésemos las dos pistas de audio. El audio del juego tenemos que ponerlo en la pista número 2. Entonces en este caso desmarcaríamos la 1. Nos saldría aquí la 2. A mí no me sale porque como digo, yo no uso Streamlabs OBS. Solamente lo uso para streamear o grabar tutoriales. No lo uso para grabar videojuegos. Pero tendríamos que poner en el audio de escritorio, es decir, el juego, únicamente la pista 2. Y en micrófono poner únicamente la pista 1. Y todo lo demás destildarlo. De esta manera vamos a coordinar, como pusimos anteriormente, el micrófono en su pista y el juego en la otra. Y luego para editar tiene muchísimas ventajas en que esté grabado por separado. Otra cosa que yo ya tenía activada por defecto, pero recomiendo revisar es que tengáis reducir mezcla a mono en el micrófono. Es decir, que la remezcla la haga a mono. Para evitar futuros problemas. Y con esto por fin ya tendríamos configurado para grabar juegos en nuestro OBS Studio o Streamlabs OBS. Pero no se queda aquí la cosa. Ya que seguramente tengas colegas con los que te gustaría hacer streaming. Y necesitas saber cómo hacer un streaming grupal en Twitch. Es una cosa cojonuda. Y por eso te voy a dejar este vídeo justamente en esta dirección. Para que aprendas cómo hacer un streaming grupal en Twitch. Lo único que te pido es que te suscribas ya a mi canal de YouTube. Venga, suscríbete, suscríbete, suscríbete. Suscríbete a mi canal de YouTube para apoyarme y para crecer como creador de contenido en Twitch y en YouTube.